¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a dedicar este programa a la celebración por los 97 años recién cumplidos por don Martín Gómez, el gran soguero de ranchos. Bueno, uno más entre los concorrentes a este festejo de los 97 años del amigo Martín Gómez, otro prestigioso soguero como Pancho Mix, un hombre que, bueno, es orgullo para Chascomús, como lo decimos siempre, una referencia a este momento y a esta figura, ¿no? Esta figura consular de la soguería. Sí, sí, la verdad que es extraordinaria la mente que tiene este hombre. Es como revivir un poco hace 53 años que vengo acá y, bueno, es extraordinaria la mente, cómo se acuerda de todo, es increíble las salidas que tiene, todo. La verdad que lo encontré, pero muy bien, yo es la primera vez que vengo al cumpleaños, la verdad que no podía dejar pasar más y lógico, pero la verdad que me lleva una emoción muy grande porque lo encuentro muy bien, muy bien. Pancho, decís que hace 53 años habrás venido también en busca de alguna de sus enseñanzas. Sí, sí, por supuesto, yo de ahí no dejé de venir por varios años, ¿no? Mi sistema de aprender con él era cada dos o tres meses venía a tomar mate un rato con él y, bueno, pero me ayudó muchísimo, muchísimo. Siempre dispuesto, ¿no? Siempre dispuesto, sí, la verdad que es una maravilla, cómo no. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, es un gusto muy grande verlo así y poder disfrutarlo porque hablamos de igual a igual, es una maravilla, sí, cómo no. Gracias, sí, por la atención. A ustedes, gracias. Pero se pela, ¿eh? Se pela, claro. Pero el pelo tiene que estar seco y la pierna seca. Ahora, las que yo pasé, las pasé. Yo pelé con palo y hacía cinco o seis pasadas, dos o tres años así. Hasta hoy en día salgo acá, acá va el peladero mío. Encuentro, pero ese caño está acuada. Bueno, ¿y a vos quién te enseñó a peler el cuero de esa manera? El cuero, el cuero, invento mío todo. Primero lo pelé con ceniza, antes lo sé con ceniza. Y yo vi que después de trabajar el cuero, el control del cuero y usarlo, estaba pobre. Me lo secó el cuero, como si le hubiera echado agua cal. Lo vio. Yo dije, no, no va a tierra. Me necesita un cuero con su humo que es un cuero flexible. Tierra, en un galpón que ando dormían los perros había tierra seca. Leche seca, porque si se la he hecho seca y el cuero está húmedo, se la cerraro. Todo tiene que estar seco. Y le echaba, oye, pa la merda. ¿De casualidad fue? Y la doble de la caña, la doble de la caña se acuerda, los ranchos, los ranchos, los ranchos, pueden tener 10, 20, 45 con la caña. Ajá, esa fibra que tiene la caña es interminable. ¿Me escuchaste? Sí, sí. De hecho que tengo un par, pero yo de vez en cuando, pero bueno. Ahora, a mí me llevó otra cosa. Hay una cosa que volaba, antes cuando en la feria llevaban las vacas para el consumo, lo llevaban a las hay chicas, entraba todo el día ahí, toda esa tierra finita que había en la feria, me caía el animal. ¿En el pelo? En el pelo. Y si no lo mojaba, en el llato lo pegaba. Con la tierra que tenía que ver, juntaba la feria. Solamente con la tierra que tenía que juntar. Y qué luché. ¿Flores? Pobre, vio, vio eso y yo no le hice nada, me la guardé pa' mí. Le agarré la caña, pa' dijo, pa' dijo. ¿Había sido fácil? Es fácil, no sabía. Ahora, el color lo hace el sol. ¿El sol? El sol. Pero al cuero. Sí. Vos fíjate, cuando encierran vaca, en un corral que son para consumo, se monta una vaca. A la otra, le agarró cadena la pena. Un pedazo, un cuero le queda. ¿Vos mantienes colorado? Es el sol que deja colorado. Ah, el sol, claro. Es como la papa con la vaca. Es como la vaca. Para mí, hay un mineral, o es el lago o el pasto. ¿Y toda la prasa? No, 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 es ya esa zona. No, no, es la parte. Los cueros en la parte. Dos, cinco. ¿Sigue siendo igual? ¿Has probado con los cueros de ahora? Porque me armé de muchos cueros, me armé de muchos cueros que se ha caído. Tengo material para 150 años más. Por eso te voy a apurar con terminarlo. Los trabajos, no los años. Claro, claro. Nada más que para 150 años. A ver, sí, bueno. Si le tocaron 200. Decime, ¿y qué sentí ahora con los 97 pirulos y rodeados de tantos amigos? Todos se asombra. Y, bueno, recorrió el mundo. ¿Por qué recorrió el mundo? Que hay una chica suiza para que le haga un par de bolsos de pozo. Va la chica, se las haga las bolsos de pozo y se las lleva a suiza. Y me hace hacer unas cosas para llevarle al padre que cuidaba a las cabras en las montañas de suiza. ¿Qué tal? Igual. ¿Y qué le hizo, Mordín? ¿Eh? ¿Y qué le hizo? ¿Otra botas de potro? ¿Qué? Dice que le saqué una botas de petiza yo. Está soberón por ahí, está soberón. Acá estoy ya hecho. Ah, está claro. Una botanquita de meses. Sí. Se estropeó en un alambre. ¿Y le saqué? Corrió el alambre que ya se le había sacado la paleta. La sacrificó en mi, trajo en la luz y la botas. La pedé, la sobel, la guardé, hacía diez, doce, quince años que el señor guardaba. ¿Hasta que cayó el cliente? ¿Qué era la chica? Y anduvo el suelterráneo en Buenos Aires y le puso muerto. ¿De puso? ¿Abajo el brazo o puesta? No, puesta. ¿Cuándo te llevó Luis Alberto Flore a la rural de Palermo esa vez? Ajá. Bueno. Viendo flores con toda su humildad, un hombre bueno. Un hombre bueno y qué, qué. Dice, porque ahora, este año se va a hacer, en la rural se va a hacer la exposición de soga. Y dice, así que empiezo a contar con mi. No, yo a Buenos Aires no voy. Y le dice, me lato. Yo a Buenos Aires no voy. Y al rato me pregunta, ¿por qué no tiene Buenos Aires? No saluda a nadie. Luego de un breve corte comercial, continuamos desde el cumpleaños número 97 de Don Martín Go.